¿Quién vive? Esto es lo que va a venir en la tercera producción de los León de Cristo Escúchate la base ahí, este bello ya está medio rompo ¡Pero estás sin muerte! ¡Pero estás sin muerte! Ayer por la mañanita, un gallito me respetó Su peticorencia, aleluya, restauración Ayer por la mañanita, un gallito me respetó Su peticorencia, aleluya, restauración ¡Piri, piri, pico, loco! ¡Aleluya, restauración! ¡Piri, pico, loco! ¡Aleluya, restauración! ¡Vaí, tío, papá! ¡Oiga, mi hermano, hierro, ¿ves? Este no es un gallo, va a llegar Es un gallo que le canta a nuestro Señor Jesucristo ¡Eh, eh, 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 eh! Y le damos un saludo para mi trecho, Juan ¿Se habla, Don Carlos? ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Prepárate, mi hermano, que la fiesta va a empezar Y con el pasareno nos vamos a gozar Prepárate, mi hermano, que la fiesta va a empezar Y con el pasareno nos vamos a gozar Y le daremos gloria, y le daremos gloria Y le daremos gloria al Padre Celestial Y le daremos gloria, y le daremos gloria Y le daremos gloria al Padre Celestial ¡Oiga, oiga, 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 oiga! Y cuando dicen a mí Y cuando buena la orilla de Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!